¿Qué es la proyección de la paritaria? 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 En cuanto a las recorridas, ¿qué hacen en los lugares de trabajo? ¿Cuál es el nivel de adhesión y cuáles son los mayores reclamos que se encuentran en las tareas de base? Bueno, hoy ya venimos recorriendo desde la semana pasada, hoy también, la verdad que en principio hay muy buena adhesión de parte de los trabajadores municipales, hoy nos tocó puntualmente salas y algunos otros sectores de servicios públicos y bueno, la adhesión o el ánimo de los compañeros está en luchar claramente, como bien decía Walter, no en contra de nadie, sino a favor del bolsillo de los trabajadores. La realidad que nos atraviesa hoy es que no llegamos a fin de mes, que hay un contexto en el país muy complejo, que eso también imposibilita algo que hacían históricamente los trabajadores municipales, que era tener diferentes changuitas u otros trabajos. Hoy, producto de estas problemáticas económicas nos está dando, con lo cual el reclamo es justo y en ese sentido los compañeros lo entienden y seguramente nos van a acompañar el martes. Después, algo que también sucede es que hay reclamos en torno a lo edilicio, reclamos sobre mejoras en torno al ámbito laboral y bueno, nosotros estamos tomando nota de todos estos reclamos y bueno, vamos a ver si por el canal del diálogo y por este, bueno, en esta jornada, logramos hacer que el Ejecutivo escuche todos estos reclamos. A nivel promedio, ¿cuánto es el salario de un trabajador municipal? Y los iniciales más o menos estarían en 36 mil pesos, bueno, tengamos en cuenta que hoy la canasta básica, según el INDEC, es de 90 a 95 mil pesos, con lo cual estamos hablando de que estamos muy por detrás de esa canasta básica, muchos de nuestros compañeros municipales están con trabajo en blanco, bajo la línea de indigencia, digamos, y otros sobre la línea de pobreza, la gran mayoría, con lo cual esto no es nuevo, no es de esta gestión, pero es algo que atraviesa y que a veces parece que repetimos y que el INDEC tira estos números y siempre surge lo mismo y también tenemos una realidad. La realidad es que el Gobierno Nacional no ha podido frenar la inflación, claro ejemplo, lo hablábamos el otro día en el gremio, el de el empresario Brown diciendo que remarca todos los días los precios. Bueno, la verdad que entendemos que el Gobierno Nacional tiene que generar de una vez por todas un parate a estos empresarios que se enriquecen con la pobreza de los trabajadores. ¡Gracias!